¡No quiero morir! ¡Sí! ¡Esa es la idea! ¡Que sangren todos! ¡Ja! ¡Una buena paliza! ¡Elimínalos! ¡Soy de escoria! ¡Sanos, bastardos! ¡Tiranos! ¡Elimínalos! ¡Pateales las bolas! ¡Abajo! ¡Abusones! ¡Ven! ¡Más deprisa! ¡No os lo perdáis! ¡Debería! ¡Soy de escoria! ¡Elimínalos! ¡Dales una paliza! ¿Entonces de qué vas? Ignoro qué opinan de todo esto mis parientes de policía. ¡No hay un problema! ¡No lo ganan! ¡No lo ganan! ¡No lo ganan! ¡No lo ganan! ¡Hasta puede contarte cuentas del llegado de una sonrisa! Por favor, sean generosos. 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 Por favor, sean generosos.